Un cordial saludo para todos. Avanza el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 por parte del Gobierno Nacional. En las últimas decisiones está que los mayores de 70 años recibirán una tercera dosis de su vacuna. Así lo anunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Este refuerzo se podrá aplicar por parte de peces y pacientes territoriales con el mismo biológico que se aplicaron las dos dosis previas o con una vacuna diferente, en este caso sería de la plataforma de RNA mensajero que corresponde a las vacunas de Pfizer y vacunas de Moderna. Un proceso que iniciaría el 1 de octubre en todo el país. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya.